Hola, camaradas y amigos y suscriptores, buenos días. Si me permiten quiero presentarme. LOL, ya todo el mundo te conoce. Es cierto. Y de qué vamos a hablar, no me digas más sobre los loquenderos. Tantos vídeos, no te ofendas pero hacer tantas veces los mismos vídeos aburren y mucho. En realidad iba a hacer un ridículo mental sobre los fanboys de nuestra clase, como aquellos que nos ponen en vergüenza, a nosotros los lobos. Perfecto, yo empezaba a hacer esas clases de vídeos hasta que YouTube me los quitó por subir 3 temas de Gothic Metal de México, me cagaron mi cuenta. No me quedo otra regalarla a un gran amigo y buen loquendero, silvestre espero Johnny Lobito Feo le den un buen. Uso esa cuenta salvo esta hecha mierda y la tuve que delgar, solo estaré aquí y la cuenta de CanteWolf, solo subiré mis pubs. Que comience el vídeo. He who has survived all tasks, he who has abolished conformity, he who has been true to his dream, and loyal to pure matter. Still missing her, she, wound of the earth, creator of all life. He to completeness, spread into feral universes, long ago, to find him on the other side. Dreams might tell the future, who knows, vision's getting clearer, as the legend continues, of the new, born, Metalian. Hola soy Oki el espíritu del guerrero. Junto con LinkWolf decidimos hacer un ridicumental sobre los fanboys, de mi clase los lobos y el furry. Aquí en YouTube hay fanboys del furry ridiculizando a los furries y los fandoms, poniéndolo un papel vergonzoso. Estos no son frikis son ultra frikis, estos se toman el furry tan en serio que se creen animales en la vida real, WTF. No es joda, estos fanboys, a ver de usar los trajes Fursuit para eventos especiales lo llevan en todo el tiempo, haciendo ruidos de animales, cosplayando lobos como muestra este foto, por lo veo es un hombre grande tal vez de unos 30 años aproximadamente, vergonzoso. Realmente vergonzoso. Para culminar con la vergüenza estos no son niños si no son tipos grandes del doble de edad, de unos 50 a 54 años de edad. Penoso que gente grande se comporte como unos pibes de un preescolar. Hasta hacen actos sexuales muy raros conocido como Jifeo. No me refiero el entai del furry que es el Jif, estos. Penosos personajes frotan sus genitales en los trajes de otros, Waaaaaaah. Horriblemente penoso. Ni saben que ningún animal toca a un otro con sus genitales ni su época de celos. Dios eso demuestran su nivel de fanatismo enfermizo, ya cae en lo absurdo y lo... Penoso, poniendo a la cultura furry como unos talados. Y ya, son gente muy grande. Dando un papel lamentable y patético, lo único que consiguen es que la gente se ría de sus caras y poniendo a la cultura furry un muy mala imagen, ahora al irte tocan de los lobos. Bueno. Nosotros somos lobos en Youtube y las cosas que hemos aquí. No lo adoptamos en la vida real, pero por desgracia hay fanboys de esto. Estos nos ponen una terrible vergüenza, ¿por qué? Se van a sorprender, lo adoptan en la vida real comportándose como animales y usando horrendos trajes, pero lo más serio de todos esto hay que ya se pasan de paranoico. Desnudadse en el bosque, comiendo carne cruda y comportándose como tales. Grumidote hasta mordiéndote. Waaaaaaah. Dios eso da miedo, un nivel de fanatismo enfermizo. Nosotros los lobos, es común que te dejemos un aullido, que es un simple saludo o un cosplayer, pero estos que he nombrado y son enfermos mentales, digamos un lobo lo diga, dale hermano habla. Bueno se ven estos, fenómenos en los montes y bosques, hasta aullan dando un tremendo ruido. Parecido un insulto, tenés que verlos dan lastima. ¿Qué pasaría si nos acercamos a saludarlos? Jejejejejejejeje. O nuestro macho dominante le desmostrara su autoridad, sería muy interesante verlo. No saldrían corriendo, como chimpanse. O como otros, que usan furzonas que dicen ser la recarnación de un animal. No como nosotros usamos furzonas para nuestros videos y aprecios a los lobos Si no lo hacen como fanboys ridículos Hasta ponen comentarios entrecortado que no se entiende nada Como, estas clases de comentarios Soy Kiba y por violar nuestro honor no eres digno de ser uno de nosotros Si no te largas de nuestras tierras te mataremos Si hay payasos de ese nivel a ver de ser un lobo Vienen con pendejadas de fanboys ridículos Como le entreviste a Metal Fury 666 me contó esto Que usan furzonas que dicen ser la recarnación de un lobo o un animal Lo que realmente me supero Por lo cual estos fanboys no suben ningún simple videos de lobos Una música, una foto de lobos, un fondo, ni nada solo Puras imágenes de lobos de animes contando ser la recarnación de un lobo O un animal Y vienen con esas clases de payasadas de ese tipo Que de lobo no tienen nada Muchos son fanboys de animes de lobos Como Wolf Rine haciendo AMBs con lo peor y más criticable de esas series Si le criticas esos AMBs de muy mal gusto te vienen con cada payasada O como en mi otro video que está en mi cuenta original Te vienen más 25 mil fanboys y spanear con sus payasadas o márcate tus videos En la entrevista que le hice a Metal Fury 666 También está en contra de esos fanboys ridículos Como muchos de nosotros Pero eso no se confundan con un fan y un fanboy Esta es la respuesta que tuve De Metal Fury 666 Que es un lobo Furry Lockenderos Pues la verdad me desagrada que haigan algunos fanboys que hagan el ridículo Yo uso un lobo como Furzona pero no por eso Vendré con mamadas de ser la recarnación de un animal o alguno otro pendejada De fanboys ridículos Que consiguen con boludeces de fanboy solo fastidiarnos y ponernos en ridículo Esos tipos que se comportan como lobos en la vida real es cierto Hasta lo vida Discovery Channel, esos fanboys ridículos que nombro Link Por lo cual ellos, muchos no son lobos sino fanboys como de Ocamio de World Ride Hablo de los aparecen en internet Aquellos dicen ser algo relacionado con un lobo de fantasía Diciendo soy la recarnación de un animal Estos tipos incomodan a cualquiera Pero eso se ponen en bolas en los bosques comportándose como animales Eso es de friki al extremo algia Que no está bien del bocho Dejemos estos fanboys Sigamos con el ridículo mental Por cuestión de tiempo no podemos hablar Sobre los fanboys del anime y del Mario Hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.